hola hola a las dos personas que me están escuchando se cortó la luz cuando puse cuando puse transmitir estaba por decir hola pa y se cortó la luz así que bueno nada se desconectó todo me quedé a oscuras y volvió rápido pero es lo que tiene la primera vez bueno están conectando todos buenos días buenas tardes buenas noches lo que tiene lo que tiene son las cosas en vivo y muy a lo argentino así como se puede bien la tarea del día de hoy la tarea el tema del día de hoy es la hipocresía perdón estoy como como abombado no sé cómo se diría como como si el aire estuviera pesado pero no soy yo nomás así que me lo voy a tomar con calma relájense ya empezamos tarde entonces hoy tema hipocresía la hipocresía es básicamente uno de los grandes males de nuestra historia y sobre todo de nuestro presente porque estamos en un tiempo de la historia en que todos queremos aparentar algo que no somos no sé si les habrá pasado pero estoy seguro de que todos en nuestra vida hemos sido hipócritas o somos hipócritas claramente nosotros vemos el concepto de la hipocresía como algo malo como algo negativo porque significa mostrar algo que no soy en cierta forma es mentir pero solemos poner la hipocresía siempre en las personas que mienten o las personas que quieren engañar a otros cuando no siempre tiene que ver con querer engañar a otros la mayor parte de la hipocresía no tiene que ver con engañar la mayor parte de la hipocresía tiene que ver con ser aceptado por eso todos somos hipócritas porque todos en alguna forma en nuestra vida queremos ser aceptados y la razón por la cual queremos ser aceptados es porque somos animales los animales sobreviven a través de ser aceptados por los otros si no soy aceptado me muero me quedo solo volvió la luz y se encendió todas las cosas entonces lo que decía que la razón por la cual queremos ser aceptados es simplemente porque somos animales y los animales los animales necesitan del otro para poder sobrevivir para poder vivir crecer desarrollarse entonces para entender cómo funciona esto vamos a tener que ir hacia hacia el más lejano es decir al inicio como siempre como siempre nosotros todos los seres biológicos para entender lo que somos tener origen de nuestra biología porque más allá de que estamos trabajando para la espiritualidad lo hacemos dentro de una maquinaria biológica que todas las herramientas que tenemos fueron construidas a partir de millones y millones de años de evolución bueno es lo que hay se corta la luz va a amar la señal hoy no es un buen día para la tecnología tal vez la internet también se está reseteando entonces por eso tenemos mala conexión como decía entonces ir al origen si ir al origen de nuestra biología es entender la base de la herramienta que tenemos nosotros hoy para trabajar la espiritualidad no podemos hoy a pesar de que estamos trabajando en lo espiritual en la conciencia en otro plano la herramienta que usamos es la biológica por eso tenemos que ir al origen de lo biológico para entender los conceptos que estamos trabajando bien recordemos entonces que cada vez que un organismo unicelular que un organismo unicelular va asimilando una nueva información hasta convertirse en un organismo multicelular pluricelular que va asimilando más información cada uno de esos datos que asimila se convierte en lo que nosotros llamamos un patrón y los patrones son las herramientas de ese gran tejido que nos ayuda a ser lo que somos es decir que la celulita va absorbiendo la información la va asimilando y a partir de ahí se van creando los patrones que nos hacen existir o sea que los patrones son las herramientas que vamos asimilando para poder sobrevivir y adaptarnos en el medio entonces reconociendo esto vamos a entender que cada vez que estas células o organismos multicelulares tenían que adaptarse a algo nuevo lo que hacían era tratar de imitar eso nuevo adaptarse a eso nuevo para poder encajar imagínense no sé un animal que vivía en agua entonces era como un pez o lo que sea y de repente empieza a secarse deja de llover y empieza a secarse todo cuando se seca todo de repente se tiene que adaptar entonces ese animal al adaptarse empieza a caminar sobre la tierra y a respirar el aire tiene que mimetizarse con el ambiente para poder sobrevivir si no se muere es decir que los animales tienen que adaptarse al medio cambiar lo que son dejar de ser lo que son para poder sobrevivir y esto hace que los animales tomen formas diferentes diferentes colores diferentes texturas diferentes es decir que tienen que responder al mundo nuevo con diferentes armaduras nosotros a estas armaduras las vamos transformando durante miles de años los humanos que hicimos los humanos no solamente utilizamos esa forma de adaptarnos al medio sino que desarrollamos una forma para adaptarnos al medio que es la inteligencia la inteligencia hizo que no solamente usemos nuestro cuerpo físico sino también nuestra mente e imaginación para adaptarnos de esta forma ahora no solo el cuerpo físico creaba escudos sino también el cuerpo emocional y mental a esos escudos emocionales y mentales nosotros le llamamos máscaras o sea que antes antes un ratoncito un ratoncito para sobrevivir ante una amenaza tenía que fingir estar muerto como actuar como si estuviera muerto entonces la serpiente decía este bicho está muerto no me sirve y se iba o sea que los mamíferos fingiendo sobrevivieron los humanos a través de la cultura empezaron a fingir para poder sobrevivir en un medio que los podía atacar en la naturaleza a esta capacidad se le llama mimetismo en la sociedad a esa cualidad se le llama hipocresía 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 viene de la palabra griega de la palabra griega hipos crites hipos crites hipos crites crites y que significa hipo máscara porque hipo es estar por debajo de algo entonces es ponerse algo delante y algo está oculto debajo entonces hipo máscara y crites que significa respuesta o sea una respuesta oculta que en realidad habla de la habilidad de responder a una situación o sea que la hipocresía en su desarrollo evolutivo no es algo negativo es una habilidad de supervivencia y todos utilizamos la hipocresía para adaptarnos porque la primera hipocresía que hace el humano es tratar de imitar a papá y mamá porque porque lo primero que tenemos que hacer es ser aceptados por el clan por la manada si somos aceptados por el clan y la manada se nos asegura la supervivencia o sea que a lo largo de nuestra vida para poder pertenecer a un grupo siempre vamos a ser hipócritas porque necesitamos adaptarnos a ese grupo los únicos que no son hipócritas como siendo humanos son los autistas y los esquizofrénicos esquizofrénicos y la razón es porque estos dos grupos de personas no entienden no entienden sobre adaptarse a los grupos sociales o sea que por naturaleza todos somos hipócritas todos ustedes yo todos somos hipócritas por naturaleza se los dejo pensar un momento y a veces es feo cuando nos dicen cuando nos dicen eres hipócrita porque tenemos la hipocresía en la connotación de la mentira pero no hace falta mentir para ser hipócrita estamos resignificando el concepto no hace falta mentir para ser hipócrita lo único que hay que que hace falta es necesitar ser aceptado y se los voy a decir con un ejemplo muy muy fácil para que todo el mundo se dé cuenta de lo hipócritas que son cuando entran a un lugar dicen buenos días cuando alguien les ayuda dicen gracias entonces son hipócritas y por qué es esto porque desde niños se nos enseña que hay que ser educado para que el otro te respete todas las normativas culturales son hipócritas o la pregunta es está mal eso es malo decir gracias es malo decir buenos días no es una herramienta de convivencia y armonía aunque no tenga un buen día y me haya levantado triste y con ganas de matar a alguien cuando entro a un lugar voy a decir buenos días no cuando me pregunten cómo estás voy a decir bien y por dentro cómo me encuentro muy poca gente cuando va por la calle y le dices cómo estás te dicen mal me siento con un vacío existencial terrible tienes dos horas sí nadie va a decir eso muy poca gente lo hace utilizamos las herramientas sociales como forma de supervivencia utilizamos la hipocresía como una forma de aceptación entonces no está mal es una herramienta si la hipocresía en ese caso es perfecta es perfecta porque sirve para una comunicación y para una interacción con los demás no está mal la hipocresía que está mal la hipocresía que está que desentona es cuando yo hago eso a propósito para sacar un beneficio de los otros bien entonces ahí tenemos que hay una hipocresía que me ayuda a vivir en armonía con los demás sí y hay una hipocresía que me hace utilizar a los demás la hipocresía que me hace vivir en armonía con los demás es una hipocresía útil y evolutiva la hipocresía que me hace utilizar a los demás es la negativa que hay que tratar de equilibrar y esto nosotros usamos siempre las dos siempre usamos las dos porque siempre el humano quiere sacar beneficio de alguien entonces la hipocresía no vamos a decirle buena o mala vamos a decirle la hipocresía evolutiva la hipocresía evolutiva sería la hipocresía que me hace decir que me hace decir cómo estás al otro cuando no me interesa cómo está el otro y el otro responde bien cuando no está bien esa es una hipocresía evolutiva porque lo que hace es que haya una relación armónica y que no haya conflictos está todo bien, está todo bien, está todo bien se acuerdan el cuerpo dice está todo bien, está todo bien es útil, no útil es algo que está ahí en la evolución bien y qué quiero decir con esto porque ya me veo mucha gente diciendo entonces no lo uso porque es hipocresía si es así es que no me entendieron lo que estoy explicando si 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 a partir de ahora no van a decir cómo estás ni gracias ni todo ese tipo de cosas sociales porque se creen falsos no están entendiendo lo que estoy explicando estoy explicando que es una hipocresía evolutiva que es algo que permite la interacción entre las personas si no está mal es cultural no está mal es cultural y por el otro lado tenemos la otra hipocresía la otra hipocresía es la otra hipocresía es por ejemplo cuando hay gente hablando de un tema no de un tema está hablando de la de la conciencia planetaria ¿no? y yo llego y no sé qué es la conciencia planetaria y entonces están diciendo no porque la conciencia planetaria ahora está no sé qué y yo digo ah claro sí la conciencia sí sé un montón de eso y ahí quedé es 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 básicamente engañar es básicamente mentir ¿por qué? porque lo estoy haciendo consciente lo estoy utilizando solamente para ser aceptado por los otros para caerles bien para mostrar que yo sé de sus cosas fíjense fíjense que cuando al principio cuando yo digo hipócritas ¿no? enseguida decimos políticos empresarios y ya ya empezamos a señalar gente afuera lejos ¿no? como como si esa gente que está ahí afuera son hipócritas porque nos engañan a todos y nos mienten esa gente estudiaron en las mismas escuelas que ustedes esa gente tuvo mamá y papá también como todos nosotros ¿sí? la gente tuvo amigos ¿ah? o sea estuvieron en la misma cultura que nosotros se crearon en la misma calle así de simple así que no señalemos a gente diciendo ese es un hipócrita antes de señalar a alguien lo típico que se dice es cuando señalas con un dedo hay tres señalándote a ti entonces hipocresía entonces la hipocresía básicamente tiene con tiene que ver con 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 la capacidad de ocultar lo más débil de mí y aparentar fuerte para adaptarme hacia afuera y todo esto viene de los patrones ¿se acuerdan lo que dijimos al principio? o sea que lo que nosotros tenemos que entender es aprender a usar los patrones cuando nosotros aprendemos a usar los patrones entonces ya no somos más hipócritas de ninguna de las dos formas ¿y cómo sería esto? cuando me doy cuenta de que es una herramienta me doy cuenta de esto de que el momento en que la hipocresía se convierte en un problema es cuando me termino creyendo cuando me termino creyendo lo que me cree para mí mismo lo que inventé para protegerme hoy en el escrito hice el ejemplo de tengo un martillo ¿sí? tengo un martillo entonces voy por el mundo demostrando que yo soy como el martillo porque tengo el martillo entonces tengo el martillo y ¿qué hago? termino clavando clavos con la cabeza ¿sí? y porque me termino creyendo el martillo y el martillo era solo una herramienta no era mi cabeza la hipocresía sería convertirte en el martillo ¿sí? para aparentar que uno puede hacerlo pero te terminas rompiendo la cabeza es decir que lo que tenemos que hacer no es decir no soy un martillo y tirar el martillo porque lo que solemos hacer es eso lo que solemos hacer es decir no soy un martillo a la mierda el martillo solemos pensar así somos muy determinantes y lo que tenemos que hacer es justamente decir no soy un martillo tengo un martillo y tengo que aprender cómo usar el martillo y tengo que aprender cómo usar el martillo entonces entonces la hipocresía es convertirse en la herramienta tomar conciencia y dejar de ser hipócrita es saber usar la herramienta ¿se entiende la diferencia? es en ese momento en que cuando voy por la calle y alguien me pregunta ¿cómo estás? yo con conciencia le voy a decir hoy no muy bien gracias por preguntar gracias por preguntar pero prefiero no hablar del tema allí estás usando la hipocresía gracias por preguntarme pero no estás mintiendo estás diciendo o ese grupo que decía la conciencia ¿no? y estaban hablando de conciencia ¿no? la conciencia esto me acerco y para ser parte del grupo en lugar de decir oh sí, de conciencia yo sé cuando tomo conciencia de mí mismo voy y les digo ¿qué es eso? ¿qué es lo que están hablando? me interesa pregunto acepto que no sé y manifiesto la voluntad de aprender algo nuevo que no sé entonces recordemos hay que quitarle el peso que le ponemos cultural y moralmente a las palabras para empezar a utilizarlas como herramientas las palabras y las cosas que vivimos son conceptos conceptos cuando nosotros a ese concepto lo tomamos desde el preconcepto entonces estamos atrapados no podemos salir de ahí por eso hay que aprender a utilizar las palabras desde otro lugar desde otro punto de vista así que no tengan miedo de ser hipócritas simplemente sepan por qué lo son y cómo lo usan un uno de los de las grandes paradojas de de la sociedad consciente es ser hipócrita tratando de no serlo no sé si tienen ese concepto porque está muy claro que eso es lo que hacemos todos cuando tratamos de identificar lo que está mal afuera siempre nos perdemos de ver lo que está mal adentro por eso un consejo les voy a decir nunca digan yo no nunca digan nunca porque cuando enseguida nuestra conciencia nos dice no yo no o eso nunca es que hay una parte de nuestro subconsciente que se lo está planteando nunca digas nunca por eso la tarea constante de un ser coherente es reconocer que no hay ninguna puerta cerrada y que todo siempre es aprendizaje y que de mis errores puedo aprender porque los errores son grandes maestros la vibración del día es la afirmación es yo soy transmutación de patrones el código del día es la décima dimensión desde el vacío de la potencialidad la décima es la misma unidad siendo creada a partir de las proyecciones de la mente universal de las experiencias previas aquí se crean universos con sus propias nuevas leyes únicas donde cada ser creado por el cosmos anterior tiene la posibilidad de manifestar el suyo como en un mundo de sueños e imaginación ilimitada comenzamos a mover los hombros suavemente inspirando me concentro solo en mi respiración hasta relajar los brazos y el peso de todo el cuerpo que esté en la juventud . . . , . . . . . Gracias por ver el video. Inspiro profundo, sintiendo toda la luz alrededor. Tomo conciencia de todas las personas que conozco a mi alrededor, tanto buenas y malas para mí. Amén. 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 Siento la luz que emerge de mí, rodearlos a todos por igual. Y observo todo siendo parte de mi mismo cuerpo, de mi propia mente, como un océano en el que cada persona es una ola. Inspiro profundo y me sumerjo Hacia las profundidades de este océano Observo la luz desvanecerse en la superficie En tanto me rodea la oscuridad de mi subconsciente Y en esta oscuridad Tomo conciencia De mi propia hipocresía ¿Cuáles son mis actitudes más hipócritas? Inspiro profundo y pongo la intención Yo deseo Liberarme de la hipocresía Yo deseo Quitar todas mis máscaras Para ser quien realmente soy Activo esta intención con mi sonido Construye la luz desvanecerse en la superficie Yo soy la transmutación de los patrones Yo soy la transmutación de los patrones Yo soy la transmutación de los patrones Inspiro profundo Y comienzo a estirar mi cuerpo Llevando esta conciencia a cada parte de él Llevando esta conciencia a cada parte de él Volviendo aquí ahora Llevando esta conciencia a cada parte de él La transmutación de los patrones Llevando esta conciencia a cada parte de él 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 La transmutación de los patrones Llevando esta conciencia a cada parte de él Neneç. 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 ¡Uff! ¡Norco! ¡Muy fast! ¡Lotlug! ¡Mestin! ¡Kalitko! ¡Dimine! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡O va a serre! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!